Hola a todos y bienvenidos al blog Agronomía por Guitar Class. Aquí me encuentro en una calicata, donde muchas personas de la cual he hablado siempre se preguntan de qué es una calicata. La calicata es un agujero que se hace principalmente con unas determinadas características que sirve para estudiar el lugar en donde la mayor proporción de raíces se desarrolla, la mayor proporción de raíces en la planta se desarrolla. Es el lugar más importante donde intervienen los procesos tanto físicos como químicos que afectan el rendimiento, en este caso de la planta. Es por eso que me encuentro entre dos plantas, o esta calicata se encuentra entre dos plantas, ya que cuando uno hace una calicata, lo hace para estudiar el comportamiento del suelo con el cultivo. En algunos casos, en el caso por ejemplo de Chile, se ocupan las calicatas, o ya se están ocupando cada vez menos las calicatas, para predecir si el riego ha sido de forma efectiva, si ha llegado a la profundidad mínima a la cual debería llegar, en donde asegure así que el cultivo no vaya a estar en un estrés hídrico. Pero cuando uno hace una instalación de un terreno, o cuando uno quiere estudiar las características de un terreno, ya que hay árboles, o hay cultivos que están siendo, se está haciendo mermada esa producción, es bueno hacer una calicata para estudiar qué es lo que está pasando a nivel de suelo. En otro video les enseñaré a cómo hacer esa descripción de suelo, y cuáles son las condiciones que se deben tener en consideración para hacer un estudio bastante óptimo. Pero principalmente, en este video introductorio, lo que vengo a señalar es que la calicata se hace a una profundidad de un metro aproximadamente. ¿Y por qué a un metro? Ya que esa es la profundidad que alcanza la mayoría de las raíces, de donde se desarrolla la mayoría de los procesos que están involucrados en la absorción de nutrientes. Sobre todo los primeros 10 centímetros son los más importantes. Pero, generalmente, hasta los 70 centímetros, en la mayoría de los cultivos, es ahí donde se desarrolla esa mayor actividad. Y hacerlo a un metro, así uno se asegura un poco de ver, de sobrepasar esos 70 centímetros, y de estudiar un poco el comportamiento que hay un poco más abajo. Pero también se puede hacer una calicata mucho más profunda. Ese metro de profundidad es solamente un punto de referencia que uno tiene que tener. Ya que pueden haber, por ejemplo, estratas impermeables que, cuando llueve, genera esa subida de la capa freática, y con ello anegamiento de las raíces, muerte de pelos radiculares, y con ello merma en la producción. Es por eso que es muy importante tener en consideración eso. Me ha tocado ver, por ejemplo, en algunos videos, en donde las personas muestran, y también en determinadas clases, donde hay personas que muestran que determinados horizontes, generalmente el perfil se divide en varios, en uno, dos, o varios horizontes, según sea el origen del suelo en particular. Pero nos podemos encontrar en un estudio de perfil de suelo, en donde haya una estrata impermeable, o en una estrata que sea alta en salinidad. Y por lo tanto, eso puede estar induciendo a esa baja de rendimiento. Por lo tanto, es ahí donde se necesita hacer un manejo óptimo con determinados productos que aseguren ese lavado de sales eficiente. Por eso que es importante tener un suelo bastante óptimo. Es decir, que cuando nosotros hacemos un macetero, tenemos un perfil de suelo a una menor escala. Pero cuando estamos trabajando en lugares como estos, estamos trabajando en una gran escala, por lo tanto, no podemos tener ese macetero, pero sí podemos estudiar determinados tipos de terrenos que nos adecúen, o que nos digan más o menos cómo es el comportamiento en general del lugar. Y es por eso que se hace la calicata, para estudiar cuáles son las ventajas y las desventajas que están insertas en este suelo que puedan llegar a mejorar o a perjudicar el rendimiento, en este caso, de los cultivos que se vayan a colocar. Aquí nos encontramos con la famosa calicata, que está aproximadamente a un metro de profundidad, como pueden ver aquí, y a una anchura, que eso es básicamente en función de cada persona, pero aquí está aproximadamente a dos metros. Uno va a ir variando ahí en función del tiempo que tenga para hacer la calicata. Es bueno tener una escalera, como se ve ahí, en la cual uno pueda subir sin ningún tipo de problema. Y para esto, para hacer una calicata, se necesita un chuzo, una pala, una piscota. En algunos casos se puede requerir de agua para ablandar un poco el terreno. Y en otros casos podría llegar a sudarse un combo, cuando ya la estrata es demasiado complicada de abrir. Generalmente se recomienda hacer la calicata cuando el suelo no esté seco, sino que cuando esté húmedo, es decir, posterior a un riego. Y la ubicación de la calicata generalmente va ubicada en la zona donde se desarrollan las raíces. Porque nosotros queremos estudiar el comportamiento de las raíces. Porque las raíces nos van a decir si el cultivo está teniendo algún tipo de problema. Es por eso que aquí me encuentro entre dos tipos de ciruelos. Hay dos ciruelos y entre medio de dos ciruelos está la calicata justo al medio. Si te gustó el material, puedes darle pulgar arriba y compartirlo. Todos los comentarios que enriquezcan el video serán colocados en esta sección. Sé parte de ellos comentando. Y recuerda, también puedes hacer tus consultas y proponer nuevas temáticas de video. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.